¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartir con ustedes algunas decoraciones estilo farmhouse para que hagas para tu hogar y las puedas decorar en las mesas, en la repisa, en cualquier bandeja. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo decorar baldecitos que parezcan esmaltados? Para esta primera idea vamos a usar unos baldecitos o unos cubitos. Este es de aluminio y tiene este como un yute, como una cabulla aquí alrededor, pero si no la tiene tú le puedes poner. Este es de la tienda del Dollar Tree. También puedes usar unos que venden que son totalmente de plástico y son blancos. Usaremos también stickers de letras o de números si así lo prefieres y también una pintura en aerosol. Lo que voy a hacer es cubrir con el masking tape toda la parte esta de la cabulla porque no quiero que se vaya a pintar. Entonces lo voy a pintar totalmente de color blanco. Le di más o menos unas dos pasaditas para que quedara bien blanco. Mientras se seca el cubito o el recipiente voy a decorar el otro que es totalmente blanco. Le voy a poner número 20, pero tú le puedes poner farmhouse, le puedes poner flower, blest. Hay muchas cosas que puedes usar para estos tipos de baldecito. Quedan hermosos. Ahora voy a untar una esponja con la pintura de acrílico negro y la voy a pasar en el borde del baldecito y también en la agarradera. Quiero darle un look como las vajillas o los tazas que se usaban en las fincas, en las granjas o también de campamento que son como una terminación esmaltada que quedan muy bonitas. Y así fue el resultado final. Yo solamente le puse número 20 y le puse el color negro arriba. También decoré esta otra que fue la que pinté, pero a esta sí le puse en la parte de abajo. También le pinté con color negro. Estos tipos de baldecitos o botecitos los puedes usar para tantas cosas como para organización en el hogar o también para decorar. Estos tipos de baldecitos o botecitos o botecitos o botecitos o botecitos. ¿Cómo hacer gnomos? Para esta otra idea vas a necesitar un pedazo de tela, medias, estas son de la tienda del Dollar Tree, arroz, pero puedes usar también arena, una bolita, esta es de madera y una telita de peluche. Lo primero que vamos a hacer es llenar la media con el arroz o si tú quieres usar arena con arena. Le vas a meter la parte que sobra de arriba para adentro y después la vas a amarrar con un hilo, con una pita, con algo fuerte. Le haces unos tres nudos para que quede bien fuerte y no se vaya a regar el arroz en el futuro. Enseguida entonces vas a pegar el peluchito en la parte del frente o si tú quieres cubrirlo todo totalmente también lo puedes hacer y queda muy lindo. Ahora le vamos a poner la nariz que es la bolita de madera, pero esta bolita tiene unos huequitos a los lados. Entonces lo que hice fue ponerle un poquito de peluche así como que para que tapara un poquito a los lados. Yo siempre quise un muñequito de estos, pero en realidad no había tenido tiempo de hacerlos porque me parecen muy curiosos. Enseguida entonces vas a tomar la tela, la vas a doblar y con un moldecito que hagas vas a cortarlo. Tiene que quedar más o menos igual en los dos lados. Si lo abres, mira, más o menos así. Y es muy fácil, solamente le pones un poquito de silicona caliente y lo vas pegando muy bien en el borde, todo alrededor. Y ya después lo vas a voltear al derecho y listo, ya queda el sombrerito. Se lo vas a poner de manera que de casi hasta la nariz, como si le estuvieran tapando los ojos. Le doblas un poquitico en el borde. Y si tú quieres hacerlo para navidad, ponle un peluchito en la punta del gorrito. Le cortas así como en forma circular o en forma cuadradita y se lo vas pegando con la silicona caliente. Pero también le puedes hacer el gorrito con una tela que sea para otoño y no le pones el peluchito. Quedan hermosos también. Otra cosa que le puedes hacer al gorrito es ponerle de este relleno de algodón para que así quede como un poquito más firme. De igual manera se lo pones y ya le puedes doblar la parte de arriba y mira qué hermoso queda. Yo no solamente hice uno, ni dos, ni tres, sino que hice cuatro de ellos. Yo no solamente hice uno, ni tres, sino que hice cuatro de ellos. ¿Cómo hacer guirnaldas de madera? Vamos a necesitar esferas, pero estas son de madera. Las puedes conseguir en Michaels y un hilo. Este es de la tienda del Dollar Tree. Vamos a comenzar cortando un cartón más o menos de 7 centímetros de ancho. Esto es para envolver allí el hilo y así poder hacer la borla. Entonces lo que vas a hacer es vas a envolverlo más o menos como unas 50 veces si el hilo es grueso, pero si es delgado, más o menos como unas 75 veces. Ahora entonces le vas a poner un palillo en el medio antes de poderlo sacar. Y ahora sí lo vas a sacar completamente. Y lo que vas a hacer primero es cortar la parte de abajo, pero sin dejar que se suelte toda la otra parte. Yo lo sé hacer también de otra manera, pero con este hilo lo tuve que hacer así porque este hilo es un poquitico como que se enrolla mucho. Ahora levantas un poquito los flequillos y le vas a poner otro hilo. Le vas a hacer unos 3 nudos bien apretados. Ahora vas a tomar otro hilo y en la parte del borde vas a empezar a enrollar más o menos unas 10 veces dejando una tirita suelta para que así cuando termines entonces lo que vas a hacer es darle unos nudos, unos 3 más o menos, bien fuertes para que no se vaya a dañar la borla. Y así más o menos queda. Vas a necesitar dos de ellos. Ahora entonces vas a ponerle un poquitico de tape en la punta para que así los puedas introducir fácilmente en cada huequito. Yo voy a poner 18 bolitas de madera, pero tú puedes poner 24. Bueno, puedes poner la cantidad que tú quieras. Le puedes poner una sola borla o le puedes dejar las dos borlas. Estos se usan mucho para el estilo farmhouse, se ven muy hermosos. Y mira, más o menos así. Si tú quieres te puedes ayudar de un palillo para que puedas meterlos todos. Ahora vas a tomar la otra borla y la punta del hilo que te sobró y la vas a meter entonces por el hilo que le habías amarrado. La vas a apretar bien para que te dé bien cerca de la última bolita que te queda. Y allí mismo entonces vas a hacerle más o menos como unos 3 nudos bien amarrado para que no se te vaya a soltar nada. Si tú quieres pintar las bolitas, lo que puedes hacer es las metes todas en un palillo y ya las podrás pintar fácilmente. Y así fue más o menos como me quedó. Para esta otra solo necesitas una sola borla y lo que puedes hacer es contar 6 bolitas. Y en la número 6 vas a atravesar el hilo y allí mismo entonces le vas a hacer unos 3 nudos bien apretados. Va a quedar solamente con una sola borla, pero la puedes colgar en una botella o la puedes poner encima de un libro o si no en una bandeja. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno amigos, espero que te hayan gustado todas estas ideas. Recuerda si eres nuevo por favor suscribirte, regalarme un like y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!